Entonces para mí, repito, es una satisfacción, es un orgullo que se me presenta a esta altura de mi carrera, como ya lo dije. Y estoy feliz, realmente feliz, porque estoy en lo que me gusta, que es el fútbol. Y estoy más cerca de mi país de origen, aunque estoy radicado en Colombia, pero yo creo que se dan las circunstancias para que esto ocurra. Y solamente había que decir que sí y animarse, atreverse a enfrentar este reto. Nada más. Hoy, ahora en la tarde, reunido con la dirigencia del club, concretamos ya el preparador físico que va a ser el profesor Luis Ernesto Betolaza, uruguayo, que trabajó en varias oportunidades en el fútbol argentino, que ha estado mucho en México. Y esta tarde concretamos que él se integre al cuerpo técnico. Queda por resolver el asistente técnico, que seguramente aspiramos a que mañana, antes del mediodía, podamos concretar. Yo pienso que los tiempos cambian. Antes, los entrenadores llegaban a un equipo con 7, 8 personas, 6, 5, no sé. Y más cuando iban al exterior. Y los tiempos han cambiado. Y yo creo que uno debe ir con la gente realmente que lo acompaña a uno, que le da seguridad, garantías por conocimiento en el trabajo y en la relación. Pero también debe dar oportunidades a la gente de los clubes que está trabajando en la institución y tratar de construir otras cosas. No solamente pensar en el resultado del domingo, sino que cuando uno acabe su tarea, queden cosas donde otras personas que llegan a reemplazarlo puedan seguir construyendo una institución mejor. Si me invitan a ir a Arabia, a la China, a Japón, en este momento no iría, por la plata del mundo, no iría. La pasión con que se vive el fútbol acá. La pelota que es redonda, igual que en otras partes. El sentimiento del ser humano argentino por el fútbol, que lo conozco porque yo jugué cuatro años acá y porque además he estado toda mi vida como jugador y después como entrenador he tenido muchos jugadores argentinos a mi alrededor, jugadores importantes de este fútbol. Y todo eso hace de que, si bien, como me preguntan a veces, me dicen, pero ¿y vos conocés el fútbol argentino? Y yo pregunto, ¿qué es conocer el fútbol argentino? No, porque yo no comparto con los argentinos, con los jugadores acá, ni nada. ¿Y cómo hacen los que van a Inglaterra, y los que van a Francia, y los que van a México? ¿Cómo hacen? Es cuestión de estar informados nada más, porque el fútbol después es universal. A mí eso no me da temor, para nada, en absoluto. Porque además, en el fútbol, lo que hay son seres humanos. Entonces, si hay seres humanos, siempre tenemos la posibilidad de entendernos. No hay ningún problema. Bueno, mal haría, mal haría, llegando aquí, a Santa Fe, en mi primer día ya aquí, empezar a hablar de salida de jugadores o de llegada de jugadores y de posiciones. Me parece que sería atrevido de mi parte. Lo único sí que tenemos claro es que la Junta Directiva está dispuesta, decidida, y tiene la determinación de mejorar el plantel. Entonces, cuando esas cosas ocurran, a mí me gustaría que sea oficialmente el club quien diga o dé las informaciones, ¿verdad? Para que no... porque son al final quienes concretan los negocios de llegada o salida de jugadores. Así que yo primero quiero estar con los futbolistas, quiero conversar con ellos, quiero presentarme, quiero... Tenemos mucho que trabajar, pero tenemos mucho que hablar con ellos para direccionar el esfuerzo y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, tener claridad en eso. Bueno, me gustaría mucho, claro, claro que me gustaría traer algunos jugadores de Junior al plantel, pero Junior está en este momento en una lucha muy difícil para sostener sus jugadores, porque tiene pedidos de muchos equipos, ¿verdad? No solamente Colón está pensando en los jugadores de Junior, sino muchos equipos están haciendo propuestas y Junior verá cómo mantiene los futbolistas o si los vende. Pero aquí nosotros no hemos estado gestionando hasta el momento, así directamente en Colombia con jugadores del Junior.